El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, reconoció este martes que el gobierno desconoce si el suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP en el año 2014, continúa con vida. ¿Ustedes saben si él está o no con vida? ¿Perdón? ¿Ustedes saben si él, si Edelio, está o no con vida? No, no podemos saber. O sea, no saben. No, no sabemos. Ya. La declaración de Villamayor se produce cuando queda poco más de un mes para que se cumplan cinco años del secuestro del policía y un día después de que su familia denunciara públicamente al Ejecutivo de Dejadez a la hora de investigar el caso. En ese sentido, Villamayor defendió que la familia de Morínigo siempre recibió la atención por parte del gobierno, aunque admitió que están en su derecho de reclamar más información. La señora, todas las veces que vino a Asunción, quiso reunirse conmigo, se reunió. Todas las veces que quiso hablar con las autoridades, habló. Yo entiendo la legitimidad del reclamo que se produce desde el dolor, pero toda la sociedad entiende la necesidad de preservar información en estos temas. Y esto no es ninguna excusa. Se trabaja de ese modo. Los padres del suboficial, Obdulia Florenciano y Apolónio Morínigo, reprocharon este lunes al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, su falta de interés y criticaron un cambio de actitud del mandatario que, cuando resultó electo, se acercó a su casa a conocer el caso. Por esa razón, le dieron al presidente de plazo hasta el próximo 5 de julio, aniversario del secuestro, para esclarecer los detalles de la desaparición, o de lo contrario, recurrirán a la ayuda de otros países. Yo ok же ayer dirigí al presidente de la República, debe de Dom Marito, como presidente de la República. La familia ha desaparecido. Como familia morínigo florenciano damos tiempo al estado paraguayo hasta el 5 de julio, fecha del secuestro de Edelio, para que aclaren ya de una buena vez todo esto. De lo contrario, vamos a recurrir a otros países como último recurso. Morínigo fue secuestrado en julio de 2014 cuando participaba de una partida de caza en el norte del país, una de las zonas donde actúa el EPP. También sigue desaparecido el ganadero Félix Urbieta, secuestrado en octubre de 2016 y del que tampoco se tienen noticias. Aunque las autoridades señalaron a una decisión del EPP como autora de este secuestro. Ella Mayor afirmó el martes que el combate contra el EPP es constante y obtiene resultados, aunque lamentó que no sean los esperados por la ciudadanía. Además, el ministro puso en valor el trabajo de las fuerzas de seguridad del estado para lograr que el EPP no haya aumentado su número de integrantes.